La reunión con el Ministerio es cierto que da un respiro a este Ayuntamiento, pero no resuelve el gran problema económico que tenemos. El Ministerio ha permitido al Ayuntamiento de Morón que en los próximos cuatro años pague un poco menos de la deuda que le corresponde pagar, pero sin embargo una medida que no resuelve. En primer lugar, porque las duras medidas que el Partido Socialista plantea llevar a cabo contra el pueblo de Morón no se han anulado, sino que se han aplazado y en breve se volverán a poner sobre la mesa una nueva subida de impuestos y en segundo lugar, porque esto supone una patada adelante, de tal manera que le cargan la responsabilidad al próximo gobierno municipal o al próximo gobierno de la nación que surja después de las elecciones del 27, pues le cargan esta responsabilidad de resolver este problema. Nosotros creemos que la situación económica de Morón es un problema que hay que abordar de forma urgente y cuanto antes y hay que aprovechar este nuevo respiro que nos da el Ministerio para hacer lo que no se ha hecho en estos últimos años, que evidentemente no puede ser el plan que tiene el Partido Socialista de cargar sobre los vecinos y las vecinas de Morón la gestión irresponsable, el despilfarro y la situación de ruina a la que nos ha llevado el Partido Popular y el Partido Socialista con una nueva subida de impuestos, sino que tiene que pasar por lo que nosotros hemos planteado, una gestión responsable, eficiente y austera del dinero público. Si el Partido Socialista está dispuesto a emprender esta senda, nos encontrará a Izquierda Unida en ese camino.